La Navidad es una época mágica llena de sorpresas, emoción y alegría. Una época de recuerdos inolvidables con la familia y los amigos. ¿Pero sabéis qué hace que las Navidades sean tan especiales? Las madres. Madres trabajando como auténticas burras. Cocinando, empaquetando, decorando, comprando. ¿Pero qué coño? Hostia puta. Me sale el estrés por las orejas desde noviembre hasta Año Nuevo. Esta es la época del año en la que más trabajo tengo. Hoy he depilado, 39 coños. ¿Quién es la siguiente? Madre mía. ¿Por qué todas las tías necesitan una vagina pelada en Navidad? Yo me paso meses eligiendo el regalo perfecto para todos. ¿Y sabéis lo que me regalan a mí? Cupones para masajes. Esto no mola. Masajes cutres. ¿Os acordáis cuando estas fiestas eran divertidas? Recuperemos las Navidades. ¡Kiki! ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Ah! ¡Me cago en la leche que me han dado! Hola, mamá. ¿Dónde está el árbol? No quería perder el tiempo comprando el árbol. Quería disfrutar de las Navidades. Amy, eres madre. Las madres no disfrutan. Hacen disfrutar ese su trabajo. Vaya, la casa ha quedado preciosa. Gracias. Sí. Tu papá es alucinante. Creía que lo odiabas. Cariño, ¿por qué lo dices? Os oía a los dos en el dormitorio y no dejabas de gritarle. Ya, gritábamos de alegría. Y golpeabas la pared y gritabas un montón de tacos. Decías... ¡Hostia puta, joder! Justo así. ¡Hostia puta, joder! ¡Hostia puta, joder! Vale, vale. ¡Shh!